Nace una jornada más, gracias por acompañarnos en este viaje y por compartir el mismo sueño. Un país que avanza hacia un mismo rumbo, un país sin divisiones, que entiende que hay cosas buenas y cosas que se pueden cambiar, que se puede discrepar con tolerancia y aceptar otras opiniones. Un sueño que se hace realidad. Es nuestro sueño. Nace un país por la positiva y vos naciste en él. Dista 23, la vista de la calle Pobre. ¡Gracias!